Este 4 de mayo dio por iniciada el Bootcamp Empresarial Disruptivas dirigida a la formación de empresarias y emprendedoras quienes apuestan por el empoderamiento, liderazgo femenino e innovación en el mercado comercial del país, evento que contó con el respaldo de Claro. Poder compartir una experiencia extraordinaria con más de 200 mujeres en este Bootcamp de Empresarial Disruptivas 2ª edición. Somos mujeres, somos emprendedoras, somos líderes. Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana, todo un día. Debemos de romper los paradigmas y dar más espacios para mujeres. Muy contentos, Claro Nicaragua, a través de Claro Empresas, de poder propiciar estos espacios donde mujeres colaboran con mujeres. En dicho evento se llevaron a cabo talleres, charlas, retos, concursos y herramientas que fortalecen el involucramiento femenino en la economía. Este es un espacio donde queremos desarrollar esas habilidades, liderazgo y sobre todo empoderamiento femenino porque aún en estos tiempos existen brechas para las mujeres y debemos de ser conscientes, sensibles, pero sobre todo anteponernos e ir cerrando esas brechas. Esto es un proceso que ha tomado años y sigue tomando años, pero en la medida que tengamos más fuertes como mujeres en el sentido más resilientes, en el sentido que también trabajemos unidas, creemos esas redes de apoyo entre mujeres y no ir derribando esos paradigmas donde se dice que las mujeres son competencias de mujeres. No, esos son paradigmas que ya no tienen cabida, que debemos de ir derribando y en lugar de eso ir creando esas redes de apoyo y juntarnos. Aquí la única manera de salir, crecer, es apoyarnos uno a otro y no solo a las mujeres, sino también la comunidad en general, los hombres, las mujeres, de tener la capacidad de decirle a otra persona, mira, lo hiciste súper bien, hoy te luciste, felicidades. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia, siempre aprovechando las cualidades que tienen las otras personas e impulsarlas. Vamos a recibir un panel, un panel de preguntas y respuestas enfocada en mujeres que están hoy liderando la industria automotriz, tenemos en cuenta que la industria automotriz ha sido históricamente liderada por hombres, pero hoy venimos mujeres de la industria a demostrar que nosotros también podemos. Noticias 12, Darlene Tellez.